DJ Joyas de la Costa, Nats-Layl En que viene, Israel Bafadir González En que viene, Israel Bafadir González 100% de la apply for the Arabic 6% de la la capital 5% de la combine 5% de la capital Dice Petrona, ¿qué está? Resentía con Juana porque le prestó la cama, hueva, rompele la lona. Te dice la sombrera, cuando le llegara Juana, chico, no tiene cama, pues se ha costado una estera. Te dice la sombrera, cuando le llegara Juana.